Ellos que no están con vida, pero están en nuestros corazones, están en nuestros sentimientos siempre. Jóvenes que, sí, como decían recién, las que ganaron el concurso de 17, 18 años, algunos más jóvenes todavía, y le han quitado la vida justamente por luchar por los derechos del estudio, de la vida del estudiante sobre todo, ¿no? Porque la escuela es un ámbito no solamente para el estudio, sino también para la parte social, para la parte de relaciones solidarias con el otro, con la otra, ese aprendizaje que se hace más armónico cuando realmente contemplamos no solamente lo intelectual, sino también lo sentimental y lo que uno puede mostrar día a día como persona y como ciudadano y como ciudadana, y eso ellos querían, y por eso le han quitado la vida. Por eso hoy tenemos más responsabilidades todavía, porque tenemos muchos derechos a que atender, a que tener en cuenta, a trabajar, y trabajar con los jóvenes es lo mejor que nos puede pasar porque no son nuestro futuro, como yo digo siempre, sino son nuestro presente. Tenerlos en cuenta ahora en estos momentos tan difíciles en nuestro país, en el mundo entero, conversar con ellos, estar atentos a lo que necesitan, poder intercambiar opiniones con los jóvenes porque es una situación muy difícil para todos y como adultos que somos tenemos muchas responsabilidades, no solamente con los jóvenes y también con la gente mayor, con los chicos, con los niños, las niñas que quedan en la casa, estar atentos a todo lo que se va necesitando. Hoy es un 16 de septiembre más, 44 años pasaron, sucedió en La Plata, fue obviamente a ser una ciudad más grande donde más chicos han secuestrado, pero en toda la Argentina hubieron organizaciones en defensa del derecho a la educación. Muy bien. En este sentido, Chela, ¿cómo están trabajando este año en el Ministerio? Sabemos que es un año bastante particular, pero ustedes no han parado, digamos, en cuenta. No, 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 por supuesto que no, estamos trabajando con una política totalmente federal en donde estamos llegando a los 77 municipios, a veces viajamos, a veces no podemos, lo hacemos, lo hacemos en forma virtual, depende de cómo se van dando las situaciones, pero lo importante es fortalecer y llegar a toda la provincia de Misiones. Misiones es una provincia muy particular, provincia con más del 90% de frontera, lo cual hace de que estemos abocados intensamente acompañando al gobierno provincial y a nuestro presidente de la Cámara en esta definición de política realmente de justicia social y de independencia económica y de soberanía política, porque no tenemos fronteras de ríos ni de puentes, sino tenemos fronteras culturales y nos hace muy difícil a veces entender de que tenemos que resguardarnos un poquito porque esta pandemia nos ha cambiado enteramente nuestros proyectos a veces y propuestas que teníamos en aquel famoso 10 de diciembre que asumimos con esta responsabilidad y compromiso como Ministerio de Derechos Humanos. Entonces, bueno, veníamos con un abordaje muy interesante, muy bueno, con mucho entusiasmo y al poquito tiempo tuvimos que resguardarnos y ver y postergar muchas cosas, pero la estamos haciendo y contamos con la compañía de todos y de ustedes principalmente porque lo necesitamos mucho para poder ir transmitiendo y poniendo en valor y dándole al pueblo la respuesta que el pueblo realmente necesita. La verdad que es una ayuda económica muy grande porque por ahí con la situación del país no es tan buena, pero es por ahí una platita que uno se puede gastar en algo que tiene planeado hace tiempo y que no puede realizarse y bueno, la verdad que es algo muy bueno y que te ayuda económicamente. ¿De cuánto es el monto y lo tienen pensado utilizar para el colegio, me imagino, para fines futuros? El monto del primer premio que lo ganó Lu es de 10.000 pesos y el del segundo que lo gané yo es de 5.000 pesos. Yo particularmente voy a intentar ahorrar para la Facu porque el año que viene ya empieza la Facu y bueno, está bueno también tener un poco ahorrado para los primeros parciales y eso. ¿Qué significa la historia que engloba a toda esta situación, a esta historia que tuvieron que, bueno, por la que ganaron? ¿Qué significa para ustedes personalmente? Y bueno, para mí es una manera de conmemorar y tener en la memoria a todos esos estudiantes que lucharon por el boleto que hoy lo tenemos gratuitamente y bueno, era un poco eso de recordar y tenerlos en cuenta que por ahí todavía siguen desaparecidos o que muchos de ellos fallecieron y que nosotros pasamos por alto y es algo muy importante en la historia y más que nada para los estudiantes. ¿Para vos qué significa? Para mí significa un gran contexto, digamos, histórico que me parece que hay que tener en la memoria porque a su vez de que ellos nos brindaron también la lucha por el boleto gratuito también nos dieron la posibilidad de que nosotros sigamos luchando por nuestros derechos y que peleemos porque nunca más pase lo que pasó en la dictadura militar y que nosotros podamos ejercer nuestros derechos sin que se nos viole nuestros derechos. ¿Visibilizar esta situación, esta historia para que no pase esa percibida independientemente de que haya sucedido hace muchos años atrás y que ustedes todavía por ahí no estaban en ese momento? Sí, es muy buena también la metodología que tiene. El hecho de que sea por redes creo que fue una ayuda y algo que impulsó a que llega a los más jóvenes porque por ahí las personas mayores están más relacionadas, muchas lo vivieron, pero los jóvenes por ahí no están tan relacionados y bueno, esto les incluye, si bien no fue en la misma época, pero nos incluye a todos como estudiantes. Primeramente felicitar a la ministra de Derechos Humanos que ha entablado esta campaña muy interesante de revalidar los derechos humanos, reflotar este hecho tan trágico en ese momento pero que nos trajo mucha fortaleza y muchos recuerdos y que nuestros jóvenes tengan presente lo que pasó para que nunca más vuelva a pasar. Y desde Educación acompañamos todo este tipo de actividades realmente muy interesantes y estamos aquí para eso, para acompañar a la ministra, para acompañar toda la cuestión. Relacionado a la pregunta, yo creo que la educación técnica ha demostrado que está realmente a la altura. Desde el día uno de la pandemia ha podido establecer programas de acción que fueron en beneficio de la sociedad, que fueron trayendo soluciones a las cuestiones sanitarias que fueron surgiendo, la fabricación de máscaras, entre otros elementos de protección sanitaria que fueron llevándose a cabo en toda la provincia, fue una de las cuestiones. Y en lo pedagógico el vínculo se sostuvo, se trabajó absolutamente con todas las escuelas de una manera muy interesante, se vieron otras posibilidades de trabajo en esta pandemia lógicamente quedando pendiente algunas cuestiones específicas de lo práctico. Es decir, los talleres al estar cerrados, el estudiante perdió contacto con la maquinaria, con el equipamiento tecnológico de la escuela y eso dificultó, pero yo creo que vamos a poder de aquí a fin de año buscar las estrategias para poder llegar a cumplir esas horas de prácticas que el estudiante necesita para recibirse ahora a fin de año. Precisamente eso es un poco la preocupación mayor, la rama de ustedes tiene que ver con la práctica, con cómo pueden hacer los jóvenes, fundamentalmente quienes están finalizando incluso los estudios secundarios, por ejemplo. Sí, nuestro foco son los estudiantes de sexto año, es decir, allí es donde estamos poniendo la mirada desde hace un tiempo, de hecho estaríamos en condición hace algunas semanas de empezar con prácticas profesionalizantes de las empresas, lamentablemente por estos nuevos casos decidimos esperar un poco y en eso estamos replanificando, viendo un poquito cómo siguen la situación epidemiológica en la provincia y en paralelo a esto en contacto con los directores, con cada uno de los profesores, viendo cómo están trabajando porque también es verdad que la práctica profesionalizante contempla en su reglamentación otras formas de realizarlas, no solamente en el taller de la escuela y no solamente en una empresa, es decir, nuestra reglamentación es flexible en cuanto a la posibilidad de hacer empresas simuladas, prácticas en sus casas, prácticas en los talleres de los familiares, es decir, hay muchas actividades que se están llevando a cabo que ahora de aquí a fin de año, bueno, ver la forma de validarlas y certificarlas para que nuestro egresado, para que nuestro estudiante pueda egresarse ya a fin de año.